Amigos de Once, qué gusto saludarlos. Este día continuó la actividad en la jornada 7 de la Liga MX Femenil con los duelos de Querétaro ante Mazatlán y Toluca contra Rayadas. En el primero, el equipo sinaloense se fue arriba en el marcador a minuto 6, pero con un autogol de Yasmín Enrique. En la segunda mitad, la escuadra de Carla Rossi pudo darle la vuelta con un doblete de Daniela Sánchez. Por último, Toluca estuvo a punto de hacer la diablura ante las actuales campeonas. Sin embargo, su falta de contundencia fue factor para no solo no poder mantener el marcador, sino además recibir una goliza. Al minuto 12, Destiny Durón puso en ventaja a las locales, pero pronto las de Eva Espejo le dieron la vuelta con las anotaciones de Cristina Brookenroth, Diana García y de Sidemon Siváis, salvadas por la campana para mantener el invicto. No se pierdan la actividad de este sábado a través de las plataformas de Once Diario y OnceDiario.com Gracias por ver el video. Noticias Caras de Suez. Gracias por ver el video. Buenas noches. No se pierdan la actividad, no se pierdan las regalas.